Se llevó a cabo una reunión de la Junta de Coordinación Política en la que nuevamente la Secretaría de Administración del Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado conjuntamente presentaron el proyecto de presupuesto para el siguiente año. Es un proyecto que contempla un incremento de cerca del 22% y que representaría la cantidad de 720 millones de pesos. El día de ayer nos llevó un acuerdo en la reunión de la Junta de Coordinación Política. Es un tema en el que se tendrá que seguir dialogando. Algunos compañeros diputados de diferentes fuerzas políticas solicitaron mayor información. Hay el compromiso por parte de la Secretaría de Administración y de la propia Auditoría de hacerle llegar la información necesaria para poder justificar el incremento. El argumento que ellos señalan es que la mayor parte de ese incremento sería para el pago del ISR, que antes no lo pagaba el Congreso del Estado, lo asumía la Secretaría de Hacienda para el pago también de diferencial de servicio médico a los trabajadores del Congreso del Estado y básicamente en cuestiones que tienen que ver con el personal que aquí labora. ¿Quiénes votaron en contra del diputado? Se votó en contra el diputado Gloria, la diputada Gaitán, el diputado Misel Maynes, el diputado Colunga, el diputado Aguilar. ¿Y cuál es la razón que expresaron ellos para votarlo en contra? A ellos les falta información, les falta justificar por parte tanto de la Secretaría de Administración como de la Auditoría el incremento. Ese es el argumento de ellos, nos parece un argumento válido, pero encontramos también o escuchamos ahí la disposición de ambas instancias para hacerles llegar más información y justificar por qué el incremento que se pretende.